seguidores de nt el reloj en este momento nos encontramos desde el centro histórico de plagiaco aquí por el reloj en la que pues el día de hoy estamos viendo como ya están ingresando algunas esculturas que van a estar dentro de la exposición que se va a estar viéndose en lo que es el andador chapultepec y ya con lo que nos han dicho aquí pues los elementos de de seguridad es que lo que se va a hacer aquí es que se van a estar bajando a esta zona para después ser trasladados a lo que es el andador chapultepec y bueno pues dentro de los que podemos ver destacan uno que ya llevan hasta por allá una escultura que ya no alcanzamos a ver pero bueno de los que quieran aquí estoy tenemos me parece 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 una hormiga tenemos también una águila por ahí también es lo que podemos ver el día de hoy bueno la información que tenemos es que pues como son esculturas bastante pesadas que son hechas de diferentes materiales también pues lo que van a hacer es pues con la ayuda de la maquinaria pesada van a estar bajando los y para por su para posteriormente estarnos trasladando es lo que vamos a estar viendo el día de hoy vamos a estar llevándole las imágenes de cómo los van a estar bajando esto para la exposición que va a estar teniendo por algunos meses en esta heroica ciudad de plajeco para que también usted con su familia con sus seres queridos pueda incluso pues más adelante poder salir a apreciarlos y conocer este tipo de arte que se hace aquí en nuestra en nuestro estado de oaxaca así que pues es lo que vamos a ver vamos a llevarles estas imágenes en la cual van a estar ya descargando el siguiente la siguiente escultura que vamos a ver en este momento así que lo que vemos por aquí hace un momento pues se abrió el espacio de este lado en frente del hotel para ingresar a esta zona lo que es en el mero centro histórico de trajeco para estar llevándoles para estar descargando estas esculturas les digo son esculturas pues de gran tamaño así que pues es lo que vamos a poder apreciar el día de hoy hasta allá porque dejaron al el anterior la primera escultura que había bajado pues en este momento lo tienen en frente del de la parroquia de esta ciudad la van a seguir movilizando a una zona segura me imagino porque bueno estos son van a estar distribuidos también en varias partes de lo que es el andador chapultepec ahí los podrá usted ver en su momento y bueno pues aquí lo tenemos ok de las esculturas tenía yo entendido que son de otra parte del estado así que pues es lo que vamos a poder ver terminamos con la maniobra para estar bajando esta otra escultura y en su medida pues usted mismo lo podrá estar observando posteriormente y ahí va la foto del recuerdo para por parte del ayuntamiento me imagino así que pues ahí está el trabajo ya maniobrezando el día de hoy al mismo tiempo que en el reloj en este momento se lleva a cabo una guesa literaria en la que pues pues está llevándose a algunas pláticas con algunos invitados importantes en el ámbito de la lectura de la ciudad de trajerco y bueno pues lo que podemos ver hace rato estaban haciendo un poquito de ruido parte de lo que creo que estaban tratando de llevar las maniobras para abrir el camino se hacía un poquito de ruido pero bueno ya es lo que podemos ver el día de hoy que van a estar bajando las esculturas está la información que tenemos hasta el momento que que tengan una excelente tarde y en más tarde o el día de mañana ya podrán ver algunos de estos esculturas ya expuestas por aquí el 20 que me parece que es el domingo me parece que es el domingo ese día van a estar ya expuestas va a se van a ir se va a inaugurar el estas actividades en el andador chapultepec a las 11 de la mañana el domingo a las 11 de la mañana así que usted tiene la posibilidad también de poder ingresar a esta zona para poder ver y presenciar esto pues con mucho gusto lo van a estar esperando y si no también nosotros a través de nuestras diferentes plataformas de la tlaquequeña usted los podrá estar observando también a así que ahí están las imágenes dice aunque dice no invitaron a exponer las mías yo tengo unas más buenas dice ok pues sería cuestión no de acercarse con el municipio para poder hacerles llegar a lo mejor hacerles de su conocimiento de que pues aquí en trajeto hay también un buen material no buen buenas esculturas así que pues vamos a ver ya como descargan esta siguiente escultura esta escultura esta me parece que es de las más pesadas el 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 águila de ahí pues lo van a bajar entre varias personas nada más pero esta granota es con la que pues van a estar va a ser necesario llevarlas con maquinaria así que pues vamos a estar viendo el día de hoy ya como se van a estar llevando estas esculturas de hecho son enormes son grandes de largo han de tenerlos 8 metros 10 metros de alto son como casi 3 metros de altos y nos comentaban que vienen incluso unos más altos vienen unos de 8 metros de alto así que pues ahí está esculturas rentadas me parece que no son este son exposiciones quizá que se están llevando en diferentes ciudades del estado hasta donde tenemos entendido hasta ahora pero bueno pues ya vamos a esperar no de igual manera son exposiciones gratuitas van a estar al alcance de cualquier ciudadano de la ciudad o de la región también así que pues es lo que vamos a ver les recuerdo la exposición a las 10 a las 11 perdón de la mañana del domingo se va a hacer la inauguración allá en el anador chapultepec y allá se están llevando la otra la otra escultura ya la otra escultura la otra escultura la otra escultura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.